He peleado la batalla He ganado la carrera He peleado la batalla He ganado la carrera He guardado la fe Por lo demás que está guardada La corona del justicia La cual me dará el Señor He guardado la fe Por lo demás que está guardada La corona del justicia La cual me dará el Señor Aleluya He peleado la batalla He ganado la carrera Aleluya He peleado la batalla He ganado la carrera He peleado la batalla He ganado la carrera He guardado la fe Por lo demás que está guardada La corona del justicia La cual me dará el Señor He guardado la fe Por lo demás que está guardada La corona del justicia La cual me dará el Señor Por lo demás que está guardada En la bandera La menla Y la league